Oye, pues la verdad es que suena bastante interesante Sí, sí, puede ser A ver, nunca he hecho ese tipo de viajes Sí, hemos ido a otras dimensiones Pero dentro de ese mundo en concreto no Así que puede estar bastante chulo Vale, pues ya te contaré qué tal Muchas, muchas gracias Hasta luego, Chemita Adiós, adiós Ay, Dios mío Lo de hoy creo que va a estar bastante, bastante chulo Vamos a viajar a distintas dimensiones dentro del mundo de golf Esto es increíble, ¿a que sí? Pequeñas A ver, un besito Ahí está Un besito express para las princesitas más guapas de papi Así que voy a hablar rápidamente con Nacho Porque yo creo que esto sí que le va a interesar Siempre se quiere apuntar al golf Así que así funciona lo de las dimensiones paralelas Hola, Nacho ¿Qué estás viendo? La teoría de cuerdas y todo Ah, hola Estaba viendo una teoría que explicaba sobre las dimensiones paralelas Existencia de las mismas y demás Uy, qué chulo Bueno, sí Esto es interesante Porque tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy, Nacho Pero antes tienes que poner el reto de likes A ver cuál es El reto de likes Mira, Lías Para este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like Y tienen que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft Con tus amigos Vale, chicos Pues ya habéis escuchado a Nacho Todo el mundo tiene que suscribirse al canal Si todavía no lo está Que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además Tenéis que reventar el botón de likes Muchos Pero que muchos me gusta Para más vídeos Y más aventuras en Minecraft Y también en golf Porque Nacho Hoy vamos a ir a jugar al golf ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí, sí, sí Ven, ven Vamos rápidamente a por los palos Porque hoy Nos ha preparado Chemita Que Chemita, recuerda Es el instructor ese de golf Del que te hablé hace tiempo Hay muchos Chemitas De verdad Yo ya no entiendo Como hay tantísimos Chemitas Tío, solo conoces a Chemitas No, si también hay muchos Nachos en el mundo Hay muchos Ignatios Nacho Ya, pero tú no conoces a todos los Chemitas ¿O qué? No, pero conozco a muchos Mira, te llevo un palo, ¿vale? Te lo doy ahora De hecho, Nacho Yo creo que hay más Ignatios que Chemitas Toma, aquí tienes Ahí está Por cierto, hay mucha gente Que no sabe que te llamas Ignacio Oye, ¿por qué no apagas la luz? ¿No he apagado la luz? Ay, Dios mío No, no, pues rápido, rápido Hay que apagarla Porque hay que ahorrar, ¿eh? Vale, ahí está Perfecto, perfecto Pero te iba a decir Sí, me llamo así Pero realmente es Nacho Porque Nacho es diminutivo Es que hay gente que me pregunta Oye, Nacho, ¿en realidad cómo te llamas? Y yo, pues no lo sé, Frijol Eh, hombre, no Realmente te llamas Ignacio O sea, como tal Oficialmente te llamas Ignacio No, no, no Mentira, me llamo Nacho No, te llamas Ignacio Ignacio Te llamas Ignacio Wittefunder Nacho Caralmendra Ese es tu nombre oficial, Nacho Lo pone en tu DNI En tu cédula Bueno, bueno Como si pone... Bueno, venga, Nacho Para adentro Venga, que si no No vamos a poder guardar las dimensiones Y un besito Para Chimita Muy bien, muy bien Eso es, venga Hasta luego Me voy, me voy Vale, ahora nos vemos Ahora nos vemos, Nacho Chimita, te ha dado un besito en la cabeza Ya, hombre Es que claro Piensan que eres un hámster cobaya Eh, vale Pues ya te contaré Qué tal está Está todo preparado, ¿verdad? De acuerdo, vale Pues deseadme mucha Pero que mucha suerte Porque nos vamos a jugar A las dimensiones De el mundo de golfo ¡Vamos! Vale, ya está Nacho Ya estamos aquí Tranquilo No te preocupes De acuerdo Estamos en las dimensiones de Golfit De acuerdo Ahora nos están diciendo Pues supongo que los que han creado Estas dimensiones No te preocupes A ver, Sparrabus Cris Madingot Había uno que era como Chuck Norris Algo así parecido, ¿eh? Vale, Nacho Estamos yendo Hay un ojo gigante Vale, esto me da un poquito de miedo Tenemos Es un ojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensiones Nacho Y estamos yendo A la primera Si no me equivoco Uy, a ver ¡Wow! Vale, perfecto Estamos ya en la primera Y creo que tú te caes, ¿eh? Tú te has caído No, no, no No me caí, no me caí Pero tengo que decir yo primero Que si no me mueves Vale, venga Pues dispara tu primero, Nacho Estamos en la primera dimensión A ver No me lo creo Casi la meto de una ¿En serio? Casi la meto de una Fue directo Vale, creo que yo Desde aquí la puedo meter de una, Nacho, ¿eh? A ver No te atreves No hay valor Le he metido de una Le he metido de una Y tú has estado cerquita, ¿eh? Sí, sí, sí Yo lo llego a meter de una Vaya, y soy un jefe, ¿eh? No, pero lo mío han sido dos golpes, ¿eh? O sea, he hecho dos No le he metido de una desde el principio, ¿eh? Vale, a ver Vamos allá ¿Cómo se llamaba la dimensión en la que estábamos ahora? Eh, no sé qué ¿Es forest? ¿No? Sí, eso Algo así Vale No me lo puedo creer, bro Eh, sí, sí La metes Ahí está Oye, ¿has visto que hay una aldea en miniatura? Mira, es una aldea en miniatura, de hecho Vale, ¿dónde está la bandera? No la veo, Nacho Estamos... No me lo creo, Elías ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde estamos? Ah, en la aldea de los gnomos Estamos en la aldea de los genomos Vale, hay que bajar, Nacho Tienen como un puentecito aquí hecho Y tenemos que bajar Pero no sé hasta dónde hay que ir, ¿eh? A ver Uy, ¿qué ha pasado? Ya sé lo que hay que hacer, Elías ¿Hay que saltar la cascada o algo así? Sí, tírale A ver, fuerte ¿Le doy fuerte? Sí, porque yo no puedo A ver Ah, vale, sí Tengo que subir hasta aquí Oye, qué bonito, Nacho Es precioso, ¿eh? No, pero se va a caer Se ha caído ¿Te ha pasado? No, me he caído, sí Ay, me he caído, Nacho Vale, tengo que subir hasta aquí primero Oye, vale He cruzado ¿Sí? Vale, ya verás Vas a entenderlo Lo vas a entender, ¿eh? Vale, pero me meto al agujero, ¿verdad? Me meto al agujero Vale, voy a ello Vaya, por Dios Me he salido Vale, ahora Ahí estamos ¡Uh! Nos ha traído hasta el ojo nuevamente El ojo Vale, mira, mira, mira Está mirando a la siguiente dimensión A la que nos lleva ahora El ojo El ojo nos manda a la cueva de Smugler ¡Uh! Esto, ¡oh! Esto es como una pirata, ¿eh? Nacho, creo La vida pirata se vive mejor Vale, Nacho La puedes meter de una Venga, si la metes de una Yo también, ¿eh? ¿Qué me das si la meto de una? Venga, Nacho, dale No la meto de... ¿En serio? Venga, dale de nuevo Pero es que hay algo en el medio No hay un tablón en el medio Ah, es verdad Hay un tablón No podemos ir de golpe, ¿eh? Es cierto Lo tenían controlado, Nacho Me engañaste No, no Yo no lo había visto, ¿eh? Te lo prometo Empújame, no Empújame, empújame, empújame No, no puedo No puedo Empújame ahora Vale, te empujo, te empujo Venga Vaya, te he saltado Vaya por Dios, Nacho Te iba a intentar empujar, ¿eh? Vale, dale tú primero, Nacho ¿Qué pasa? ¿Tu bola? ¿Qué se supone que es? Eh, una bolita de pelo Con un taco en la cabeza Qué asco ¿Pero por qué? Es una bola de pelo, tío No, pero soy peludo No es que sea una bola de pelo Bueno, a lo mejor sí que es una... ¡Hola, mira, Nacho! Es como una montaña rusa o algo así Lo estoy viendo A ver, vale Qué buen lanzamiento Eh, pues ha sido bueno, creo, ¿eh? Eh, thank you for the lanzamiento No Ah, vale, sí, 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 sí No, quédate quieto Vale, perfecto ¿Y ahora dónde hay que ir? Hay que ir al cañón, Nacho Hay que ir al cañón ¿Hay que ir al cañón? ¿Me meto? Sí, me he metido Vale, y hay que darle ahora a la Diana Ahí está ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Nacho! Mira, dale, dale Al cañón A ver Ahí está, vale Es que me pasé dos veces, tío Me pasé dos veces, tío No puede ser Ah, vale, sí Puedes continuar desde ahí Creo... No, no puedes Te tienes que meter otra vez al cañón, eh Ya empezamos con las cosas raras, tío Venga, Nacho Dale al cañón Ahí está, vale Perfecto Y ahora en la Diana Un poquito más encima del centro De la Diana Un pelín Venga Ahí está Vale, perfecto Muy bien, Nacho Ya hemos superado otra dimensión más A ver, ¿qué puedo hacer? Vale, hay que moverse, eh Aquí hay que moverse, Nacho Genial Vale Con cuidado, eh Estamos en una cueva pirata, eh Puede haber algún tipo de monstruo O algún esqueleto, eh ¡Oh! Es verdad, hay que saltar A ver ¡Oh! No, he saltado mal ¡Jump! Vale, he saltado mal, eh Porque es que... ¡Jump! Oye, ¿pero qué pasa? ¿Que no salta lo suficiente? Estoy concentrado Espérate que no Salta Pero, Nacho Que no salta lo suficiente Porque tienes que acelerar Con la W Vale, vale No, es que puedo saltar Varias veces Estoy acelerando, eh ¿Se supone? Sí, pues ten cuidado Porque hay un momento En el cual ya no te voy a decir Si tienes que saltar o no Ya, pero no... No llego, yo... No llego, Nacho No sé qué pasa De verdad Es en serio, eh ¿No llegas? No No llego Intentalo más Vale, vale ¿Hay algún botón Aparte de la W Para ir más rápido? Eh, no Pero vas a flipar En cuanto llegues Pero que no puedo saltar No puedo saltar No llego, Nacho No salta lo suficiente No salta lo suficiente O sea, no te funciona el espacio Que sí, funciona Pero que da saltos cortos ¿No lo ves? Pues apura más el salto Ya hago eso Ya hago eso Ya hago eso No llego No entiendo el por qué A lo mejor es que... Mira, ahí me ha dado un doble salto Pero no siempre lo hace Tú te cargas el doble doble Mientras también Nada, no puedo No llega No llega No sé por qué Pero creo que sé por qué es Creo que sé por qué es ¿Por qué? Dilo, dilo Si te das cuenta Estás empezando desde ahí Entonces te falta carrerilla Por más que haces No vas a conseguir la carrerilla Que te hace falta para llegar A ver, así Nada, no puedo No puedo hacer esto simplemente O sea, no entiendo Bueno, a ver, pues No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, voy a intentarlo Contra la pared A ver Nada, no llego Es que no llego ni hackeándolo Es increíble, la verdad Vale Vale, ahí sí, ahí sí Venga, lo tienes, lo tienes Vamos, vamos, vamos Ahí sí, ahí sí Vale, vamos, vamos Venga, venga, venga Vale, ya tengo la carrería Ya tengo la carrería Vamos Te voy a ayudar Era derecha Era derecha No pasa nada Me puedo girar por aquí Vale, vale, recto, recto, recto No entras en ningún sitio de esos En ninguno Vale Vale, esquiva, esquiva esas casetas Vale, ahí está, ahí está Perfecto, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora tienes que meterte en el cañón Puedes ir frenando ya un poco Por si acaso En ese cañón, vale Y disparar al barco Ahí está Vale, y le doy aquí A la Diana ¡Uy, va! ¿Me he cargado el barco? Es que sí, guapísimo, eh Lo he inundado Ay, Dios mío Está guapo, eh Lo he inundado Lo he naufragado, Nacho Sí, has hecho un poquito de algo feo La verdad Has hundido un barco Bueno, a lo mejor eran piratas malos Vale Segunda dimensión completada ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos esta vez? Mira, es a donde mira el ojo Mira, ahora vamos a la zona en obras Sí, a la Blazing Foundry Vale ¡Uh, qué chulo! Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Mira, por aquí Al Factory Streets Vale Vale No, hay que darle fuerte Hay que darle fuerte, Nacho Tienes que darle fuerte, eh Ahí De lujo No, no tan fuerte, entonces Ahí, ahí está ¿Para si llegué? No, hombre Perfecto Y me caigo Y me caigo Vale, ahora sí, ahora sí Ahí está Vale, perfecto ¿Tenemos que ir hasta el cargo bay ese? Correcto, Elías Hasta el Control Room, de hecho Vale Pues baja, baja por aquí ¡Oh! Ten cuidado, eh Yo creo que hay que llegar al Control Room, eh Sí, a ver ¿Podemos llegar de una? Creo que Me he pasado, tío No me lo creo No me lo creo Me he pasado He rebotado en el Control Room Ah, pero estás aquí, ¿no? He rebotado en el Container Pero ahora estás aquí Vale, vale, vale ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? No lo sé Vale, hay que bajar por el metro, Nacho, eh Tenemos que ir por el metro Por el Underground ¿Estás escuchando esos ruidos? Sí, hay como una máquina que hace ¡Guau, guau, guau, guau! Creo que esos ruidos no son humanos No estoy muy seguro Pero vale Este primero yo No huele bien, eh Lo hemos completado Ahora estamos, vale, por Dunger, supongo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, eh Te pegan, te pegan ¿Era por Dunger? Sí, es por aquí Pero cuidado que te pegan, eh Vale, yo he conseguido pasar Eh, aquí se escucha más aún Creo que es la siderurgia, Nacho, eh Creo que es el metal que se está quemando ¿Tú eres consciente de que esta siderurgia Para que suene así Algo tuvo que haber ocurrido, ¿no? Pues seguramente sí Uy, no han empujado Vale, ahora sí Vale, perfecto, perfecto, perfecto De acuerdo, estoy ya en la meta, eh, Nacho La puedo meter, creo, desde aquí, eh Desde aquí No, hombre, un poco más Salta Me tira, tío Vale, yo lo voy a conseguir ya, eh No, no te quedes aquí, hombre A ver, Nacho, por dónde va Vaya No, Nacho, pero dale a la esquina Ahí Dale a la esquina Dale a la esquina ¿Cómo a la esquina? Sí, dale a la esquina Vaya Has tenido mala suerte Dale, 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 dale Ahí está Cuidado Te has vuelto atrás, eh Vale, vale Te has quedado bien, te has quedado bien Nacho Es una cuestecita No hay nada La puedes meter de una, eh Perfecto Ahí estamos Experto metiéndola Así soy Vale, no sé si hemos superado ya esta No, no la hemos superado Vale, con cuidado La verdad es que este es más bien feo, eh Este es como oscuro, ¿no? Es una dimensión de fábricas Es una cosa Sí, tío A mí me amarga esto, la verdad A ver ¿Qué hay que hacer ahí? Así llego de una No me tires, no me tires, no me tires ¿Qué suena? No sé, pero se puede llegar de una, eh Vale, pero ¿qué hay que meterse? ¿Por el tubo ese gigante, Nacho? Supongo, ¿no? Ah, no Vale, es cuando pita Que está abierto o no Vale, vale Vale Vale, bien Yo lo he conseguido Yo sigo haciendo golpes, bro ¡Lo he conseguido, Nacho! Yo estoy ya donde el ojo, eh Es complicado Eh, no le des muy fuerte Porque de una no vas a llegar Ahí está Vale, ya estás perfecto, Nacho Vale, tienes que Haz como que tocas esa pared ¿Sabes? Simplemente Porque tienes que caer en una compuerta, Nacho ¿Cómo que hago? Como que toco esa pared Dale, dale, dale Dale a la pared Donde está la flecha Pero sin mucha fuerza, eh Vale, te pone open Vale, cuando pone open Eh, no hace falta Lo puedes hacer cuando está en closet No, pero más fuerte A ver Dale, dale, dale Ahí te has pasado Ahí Tan fuerte no Tienes que caer debajo de la... Ahí está Perfecto Genial Genial Vamos Esa es la buena Ahí entraste No Pero a mí En mi cámara habías entrado, eh Genial Vale Eh, espérate No le des todavía Bueno Ahí está Vale, perfecto, perfecto Ya está, Nacho Hemos superado La tercera dimensión Lo he pasado mal en esta tercera, eh Bueno, es que esta no era tan bonita Como las anteriores Las otras eran más coloridas, ¿verdad? Ahora vamos Uy, este... Creo que tampoco es... Este da mía... Uy, Dios ¿Sabéis a qué me recuerda esto? A mí a Resident... No A pesar de ir antes de Navidad No, 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 no Al juego de Alicia ¿Alicia Madness Returns? Sí, sí, sí A ese Es de ese tipo, ¿verdad? Nunca lo jugué, tío Guau Pues es un buen juego, eh Vale, creo que nos tenemos que meter ahí, supongo Vale, yo voy a intentar entrar de una A ver, ¿puedo? Eh A ver Creo que te puedes meter desde aquí, eh, Nacho Lo único que hay que calcular ¿Tú crees? Sí Mira, yo quedo directo Sí, he entrado, eh Eh ¿Eso va a entrar? No Pero hay una... ¿Dónde me he metido? ¿Es por aquí? Me he metido en un armario Me he metido en un armario Hay una... Algo flotando, Nacho Hay una... Hay una silla aquí flotando Me da un poquito de miedo, la verdad Vale, y aquí... No, ya sé por dónde es Ya sé por dónde es Ya sé por dónde es Pero no es dentro de la casa Sí ¿Y dónde es, entonces? Por la trampilla Por... Esta trampilla Ah, es verdad Que es una trampilla Hay que meterse al sótano Sí, creo que sí, eh Se llamaría sótano, ¿no? Sí Mira, si era aquí Mira, efectivamente Vale, Nacho Nos tenemos que mover ahora también, eh ¿Cómo que mover? ¿Lo ponía? Sí, sí Te tienes que mover Pero yo no veo nada No veo nada Está muy oscuro, ¿no? Sí, perfecto Vale, 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 vale Pero ya está, ya está Ya llega aquí la luz Ahí, vale, ahí hay un salto Sí, que yo no llegué Creo que ese es complicado, eh Vale, a ver un momento Vale, llegué Vale, es que por aquí está muy oscuro ¡Guau! ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora Vale, ya está He llegado ¡Ah! ¿Qué está pasando? He llegado ¡Dios! Vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¡Uy, Dios mío! Estamos en como un cementerio, Nacho Ten cuidado, eh ¡Uy! ¡Qué gritos! Vas a flipar Vale, vale, vale Había un salto ahí Vale Por aquí Y ahora sí ¡Uy, Dios mío! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! Hay que ir por la verde, ¿no? Luz correcta Luz correcta por aquí Es complicado, es muy complicado este, eh Este es muy complicado Puedes frenar, eh Realmente Si le das hacia atrás Ya lo verás, ya verás porque es complicado Lo vas a entender No, pues yo lo estoy haciendo bien ¡Guau! Yo es que simplemente Oye, qué movida En la de antes yo no he podido Porque no me funcionaba, sencillamente ¡Ay, Dios! Oye, Elías Esto es muy perturbador No te lo digo en broma, eh ¡Uy, qué es esto! Es muy perturbador esto, eh ¿Qué es esto, Nacho? Tengo miedo ¡Uy! No, no, no ¡Uy! Bueno, vas a flipar, vas a flipar ¡Uy, Dios! Eh, oye, 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 oye ¿Y ese? ¿Quién es ese? ¡Ay, Dios mío! Ya no me está gustando esto de la... ¡Que nos traga, Nacho! Vale Dios mío Lo hemos conseguido ¡Ay, Dios mío, Nacho! He pasado miedo en esta última dimensión, eh Que sí, que sí Que se ha colado un viaje Vale, y ahora vamos al abismo acuático, Nacho Al abismo submarino, ¿no? Sería... Genial Estamos debajo del agua Sí, cuidado aquí porque no hay gravedad A ver ¡Oh, qué chulada, Nacho! Me he pasado, tío No, estás aquí conmigo No, me estoy cayendo al vacío ¿No hay que seguir por ahí? No ¡Ah! Que hay que hacer como... Vale, 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 vale No Tan fuerte no Eh, vale Este es complicado porque no tenemos... Dale, Nacho, eh A ver Claro, es que como no hay gravity Vale, vale, vale Vale, yo también llego Ya está, estamos aquí Vale, y ahí está la meta, ¿la ves? Y si ahora te empujo, ¿qué pasa? ¿La ves la meta? Sí, la veo Eh, ¿y por qué no he llegado? ¿Por qué me ha cancelado? A ver Ahí está Vale, perfecto, perfecto Lo hemos hecho bien, Nacho Yo he entrado ya, eh, de hecho Acabo de entrar Mira, 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 ahí voy Directo, directo, directo Buena, buena, buena Ahí ya está, ya te deja Ya está Y ya entras solo Vale, perfecto Oye, pues no sé si esta era la dimensión submarina Pero me ha gustado muchísimo, eh Ah, no, todavía Hombre, llámame loco Pero si estamos debajo del agua Pues submarina igual sí es Eh... A ver ¿Y esto? No lo sé, pero frénate Ahí, ahí, que me paso Frena, frena, frena Vale, bien, bien, bien Sí que frena Uy, ya entendí ¿Está chulo? Sí, está guay A ver Hay aquí un cabezolo ¿Dónde vas? Me he pasado Me he pasado, Nacho Vale, ahí sí, ahí sí que llego Y ahí también ¿Eso es como un wallride de esos? Sí, pero este hay que darle relativamente fuerte, eh Vale Pero hasta dónde tengo que llegar Uy, Dios Me he pasado, ¿verdad? Me he pasado, ¿no? Yo también Pero yo confío en el poder de la física Vale No, pero no hay que darle fuerte ¿Me has mentido con lo que hay que darle fuerte? No, no, no te he mentido No, yo he estado aquí y he venido flojo ¿Hay que entrar por la catarata? Creo que sí A ver, me he metido, a ver Ahí va, ahí va Bueno, bueno, bueno A ver ¡Hola, hola, hola! ¡Qué chulada! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde estamos yendo? ¡Hola! Nacho, que hemos salido Estábamos de expedición Submarina Sí, 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 qué guay Oye, qué guapada Vale, llevamos ya cinco Nos quedan dos, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a ir ahora al Teeny Big House Y luego al Retrowave City A ver Pues sí, nos vamos primero Oye, da miedo este cuadro A la pequeña gran casa Y estamos como en un cuarto Ay, mira, creo que ha sido su cumpleaños Mira, tiene tacos Tacos, hamburguesa Tengo hambre, tío Y está todo lleno de comida Pastel Vale Ay, Dios, qué rico, bro ¿Y a dónde tenemos que ir, Nacho? Es lo que no me queda muy claro, la verdad Yo sí ¿Tú? ¿Por aquí? ¡Wow! ¿Es para ahí? Elías, las dimensiones de este sitio engañan mucho, ¿eh? ¿Por qué? ¿A dónde hay que ir? Yo sigo sin verlo, ¿eh? ¿Dónde las flechas? ¿Dónde las flechas? Yo no veo las flechas, Nacho Pero mira, para arriba ¿Dónde estás yendo? Ahí Yo no veo Te sigo, te sigo Es por aquí Vale, bueno ¿Por aquí? ¿Voy bien? Sí No es que meterla ahí dentro Vale, vale, pero No Tú te has ido por otro lado, creo Da igual Que es lo mismo Que es debajo de la mesa esta Ah, vale, vale Tranquilo Cálmate un poco, Nacho Pero, pero que estoy calmado Ah, mira por aquí Ahí está Vale, perfecto Oh, estamos como en un microchip, creo, ¿no? ¡Ay, mira! Que me meto en el coche Ahí va Voy directo Me meto en el coche ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Y nos ha metido ¡Guau, qué guapo! No, estamos en el mini castillo, Nacho ¡Guau! ¡Qué chulo! Sí Oye, qué chulo, Ada Oye, está súper chulo esto, la verdad Vale, le voy a dar fuerte por aquí Así ¡Hala, esto es el World of Warcraft! ¡Qué guay! ¿Era un orco de esos o algo? ¿O de los humanos? Esto es Ventormenta, bro A ver... ¡Ahí está! Perfecto Mi hermano en Cristo Nos encontramos en la ciudad principal Estamos en la ciudad principal De World of Warcraft ¡Qué chulo! Esto es Ventormenta, tú Conocida como Ventorlenta ¿Por qué? Va muy lento Porque hay mucho lag cuando hay mucha gente Claro, claro Antiguamente, como los ordenadores no eran muy potentes Vale, me meto por aquí en el pozo Y he salido ahora Hemos salido del castillo A ver, voy Y creo que ahora nos van a llevar Como a una aldea de hielo Puede ser Como una aldea vikinga, ¿eh? Efectivamente Oye, pues... Sí, 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 ¿no? Parece como la casa de Santa Claus, ¿no? No, no, no Para nada Parece como una antigua casa vikinga Vale Hombre, llaman... A ver Sí, ahora lo verás Vale Ya lo estoy viendo A mí me parece de Santa Claus, ¿vale? Oye, me ha encantado esta dimensión Es como... A mí también Es que, claro Esta dimensión son como varias dimensiones Dentro de la propia dimensión También Porque estamos viendo... Mira, ahora estamos en Japón Es la dimensión... A ver, a ver Chin, chon, chon A ver, a ver, a ver Eh... Por aquí Esa es mi bola peluda Me he llegado Bien hecho Buen lanzamiento ¡Ah! Polines, tío Ya has movido, bro Ya he llegado Es que de verdad, tío Es que de verdad, tío ¡Uy, que me voy por un río! ¡Me voy por un río ahora, eh! ¡Hasta luego, Elías! He salido, eh ¡Vuela alto, Elías! A ver, ¿me va a meter en la cinta de vídeo o algo? Ah, no Ya está Ojalá Se terminó, se terminó Vale, queda un nivel, ¿no? Queda la Ciber City esta, ¿no? Sí Nos queda solo la ciudad Esta como del futuro, supongo, eh A ver a dónde nos lleva el ojo ¿Te imaginas que nos dice, pues, no? Te vas a otro lado ¡Uf! Yo tengo nervios por ver, eh ¿Qué es esto? Nos están poniendo Nos están poniendo un vídeo A ver ¿Qué vamos a ver? Nos han puesto una película ¡Ojo! La película de las tortugas ninja No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puede ser ¿Estamos en la dimensión de las tortugas ninja? Sí ¿Vale? ¿Hay que ir a la alcantarilla? No ¿Tú qué quieres? Sí A ver, vale Desde aquí puedo ir, ¿no? Vale A ver, venga Un poquito más Empuja, empuja Y vamos allá Voy a buscar al maestro Astilla ¡Eh, ojo! Que sí, que tiene ¿No es el maestro Mutenroy? No, ese es el de Dragon Ball Mira, tienen las armas, Nacho Es cada uno de ellos ¿Sí? ¡Uy, Dios! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Eh, que me he caído por la alcantarilla, eh! Pero que es por aquí, creo Ah, no Nos va por aquí A ver Hombre, ¿cómo? No, no es por ahí Pero antes ¿Por qué me has empujado tú? Sí Ah, muy bien Muy bonito, Nacho Pues sin querer, bro Lo tendré en cuenta, ¿eh? Pues sin querer, bro Lo tendré en cuenta Cuando te tenga que empujar Lo haré Pues sin querer, bro ¡Eh! ¡Adiós! Buen lanzamiento, Elías Vale, me voy por la alcantarilla Quiero, quiero ver a las tortugas ninja Pero yo creo que no las vamos a ver Oye, aquí hay un poquito de corriente, ¿no? No, para nada Mira, esto es muy sencillo ¡Uy! Casi, ¿eh? ¿Te has hecho la primera? Sí, yo sí Yo también a la segunda ¡Eh! ¡Que me voy! Y ahora sí es Oye, pero, pero Pero, pero Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Nacho, creo que es el tesoro del tío Gilito, ¿eh? Del tío del pato Donald Oye, pues sí, ¿eh? Vale, ¿a dónde hay que ir ahora? ¿Por abajo? Yo lo sé Sí, por abajo Y hay como una especie de zona abierta ¿La ves, no? No Hermano tiene un problema de visión, ¿no? Es ahí Ah, vale, por aquí Sí, es que yo estaba desde el otro lado Justamente, crack Entonces era imposible verlo Vale, hay tres gemas, Nacho Una roja, una azul y una verde ¿Cuál escogemos? Son las del infinito, Elías ¿Pero las del infinito no eran cinco o seis? No sé contar, bro Ah, mira, sí Es la gema del fuego, del tiempo y de la divinidad Hombre, yo escogería la verde ¿Pero hay que pillar alguna? No, hay que tirarse por el agujero No lo ves, Nacho Estás ciego Tienes problemas de visión, tío ¿No lo ves, Nacho? ¿El agujero? Qué chistoso eres, ¿no? Sí Venga, oye Esta ha sido la mejor dimensión hasta ahora, ¿eh? Para mí Para mí Sí, de momento bien épica Pero termina ya esta, ¿no? Una vez Vale No, tío Todavía no, video game crash Venga, vale Hola Estamos ¡Guau! Uy, uy, uy Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado porque Uy, uy, uy Casi me caigo, ¿eh? Es cortito, es cortito Chill, chill, chill Vale, nos metemos a la pantalla ¡Guau! Estamos dentro de Tron ¡Guau! ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver ¿Qué es Tron? A ver ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, mira! Que es como... ¡Uy! Que había que saltar Y ni me he dado cuenta, Nacho Vale, 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 vale ¡Bloco, qué guapo, ¿no? A ver, está guay, ¿eh? ¡Dios mío! Es como que estamos jugando Un juego retro ahora de golf, ¿eh, Nacho? Sí, 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 sí Yo sé que juego Es este, además ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Y... ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Me he caído al final, Nacho Es complicado, es complicado No te derrayes Me he caído justamente al final Si no lo consigues No te preocupes Que seguramente hay alguien Que tampoco lo ha conseguido, crack Vale Vale, pobre aquí Luego vas a alucinar ¿Dónde vamos a estar Cuando termines con ese nivel? Te va a gustar, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Opa! Vale, estoy llegando Demasiado justo otra vez A los saltos Me preocupa un poco, ¿eh? Vale Y... Vale, vale He llegado, he llegado He llegado ¡Ey! Mira, estamos en el mundo de Mario, ¿no? Sí No me lo puedo creer Lo que me acaban de hacer Elías Lo que me acaban de hacer Elías Al final del nivel de Mario De verdad Espérate Que estoy no volviendo a llegar A los saltos, de verdad, ¿eh? Yo tampoco llego ahora Porque me la acaban de liar, tío Vale Vale, ahora sí llego Creo No llego No estoy llegando, Nacho Me cago en... Vale, 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 vale Me cago en... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Más, más velocidad, por favor! ¡Más velocidad! Oye, ¿tú tenías miedo cuando jugabas al Super Mario Y te tocaba meterte en un nivel que era estos oscuros? Eh, sí A mí me daba mucho mal rollo, tío Vale Espérate, que ahora lo que me da mal rollo es... ¡Oh, vale, he llegado! Por favor, no te caigas, ¿eh? No te caigas ¡No! Me han hecho lo de la puerta Sí, lo de la puerta es muy XD ¡Ay, Dios mío! Escúchame Vale, por favor Vamos, vamos, vamos Tengo que llegar ¡Ah! No llego Es que no llego ahora a los saltos otra vez, Nacho Yo tampoco he llegado aquí a uno ahora Vale, 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 vale Vale, al primero llego de sobra Porque es bastante cortito Vale, he llegado a este Ahora se abre la puerta Vamos a acordarnos Ahí está, está abierta ya Vale, por favor, llega Vale, hemos llegado Y... Vale No llego, tío Vale, es un checkpoint la bandera, ¿no? Sí Vale, perfecto, perfecto ¡Wow! ¡Uy, uy, uy, uy! Esta tubería me da un poquito de miedo, ¿eh? Vale, con cuidado No se llega ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He llegado? Vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde estás ahora? ¡Wow! Tengo que saltar las tuberías Pero es un poco complicado, ¿eh? Pero, pero... Vale, vale, vale He llegado Sí, yo de las tuberías tienes que estrafear bastante Vale, he llegado, he llegado Luego se complica, luego se complica mucho Ya verás Vale, estoy ahora en una... En una mina ¡Eh! Me he llevado los plátanos Vale, ¿es para aquí? Esto es de Donkey Kong Pero, bro, no se llega Vale, ¿a dónde hay que ir? Exactamente No, ahí cierta, ahí cierta, ahí cierta Sí se llega, ¿eh? No, no, sí Si hasta aquí ya llegué Pero es el siguiente Es el siguiente No, pero espérate Espérate que a ese tampoco llego, ¿eh? ¡Wow! Esto es increíble, Nacho Vale Es que, pero ¿por qué me salta antes de tiempo, man? Vale, ya sé a cuál te refieres, ¿eh? Tú llevas aquí atascado mucho rato, Nacho Llevo un buen rato, sí Vale ¡Hala! Creo que he llegado porque me ha saltado el checkpoint o algo Vale, vale, vale Me ha llegado, me lo he saltado Yo voy a intentarlo ¿Cómo me...? Uy, va Me he ido del todo Uy, espérate No sé, yo intenté llegar lo máximo posible Y al final me lo pasó Ya está Vale Ya estoy Yo de momento no, ¿eh? Yo de momento sigo por aquí Es complicado ese Ese punto es muy difícil Salta justo al borde ¡Ay! 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 Yo hice eso Yo llegué hasta la zona esa interior Vale Entre la parecital Y se me activó el checkpoint, creo A ver... ¡Ay! No Vale, pero tú has llegado a recoger todos los platanitos No, no, que va, que va Vale A los platanos esos que se queden ahí A mí que me dejen en paz Sí, hombre No llego, ¿eh? No tengo yo ya suficiente como para que me ando recogiendo platanos Llevo 10 golpes A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, es que yo no voy a llegar ¡Eh! ¡Sí, me la he hecho! ¡Me la ha pasado! ¡Me la ha pasado! Vale, ahí está Vale, 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 vale Vale, ahí estamos Y... ¡Vamos allá! Vale, perfecto Ya salimos de la mina ¡Por fin, Nacho! ¡Hemos salido de la dimensión! Y nos queda una ¡Dimensión! Sí, nos queda una La retrowave A ver, ¿cómo es esta? Vale, será como una ciudad de cyberpunk ¿No? ¡Wow! ¿Qué es esto? No me lo esperaba así, ¿eh? ¡Qué chill! O sea, es retrowave literalmente, ¿no? Sí, es muy chill esto, ¿eh? Vale, venga, Nacho Dale para adelante No sé qué dirección será Pero bueno, todo tiempo Para adelante, supongo, sí Y pim, y el molín moliendo A ver, a ver, a ver Vale, ¿hay que llegar hasta adentro? Ah, nos tenemos que meter en el Neon Niter Knight Rider o algo así A ver Vale, hay algo aquí interesante Ah, es una sala de arcades, ¿no? Para jugar a las maquinitas, Nacho Sí, sí es Sí es, sí es Vale Vale, Nacho, pero muévete Pero, pero, estaba Es que, ¿qué me quieres que me mueva? Estaba quieto, estaba moviéndose la pelota Tira Tira, anda, tira Tira, anda, tira Vale, yo he entrado Ven, sígueme, sígueme No tengas miedo No seas tímido, Nacho Sí, sigo ¿Vamos a entrar en Space Hopper? Eh, hombre, pues como tengamos que entrar A todas las máquinas recreativas Esto es una locura, ¿eh? Vale A ver Vale, ¿qué pasa? Eh, vale Solo es O sea, solo hay que saltar Player Ready Sí Sí, vale ¿No? Wow Wow, ¿qué es esto? Wow, wow, wow Vale, no te caigas, Nacho Porque, al parecer, vamos lentos Solo podemos saltar, ¿no? Realmente Sí Yo le estoy dando igualmente a la W Por si acaso, pero ¿Le estás dando también? Eh, no Yo le estoy dando Pero no noto nada Oye, pero se ve muy realista, ¿no? Sí, bueno Como que la luz roja está muy bien, ¿no? Supongo Yo este juego no sé cuál es, la verdad No me lo creo, tío Yo tampoco sé cuál es Vale Eagle Anda, Elias terminó en cuatro Vaya Vale Tú llevas cinco también, de hecho, ¿no? Eh, sí Sí Vale, ahí está Perfecto Vamos a ver cómo juega Nacho así En forma lateral Y ya está Lo has conseguido, Nacho Muy bien Oye Espera, ¿dónde estamos yendo ahora? Uy, no lo sé Prototype zone Vale, aquí sí que hay que moverse Vale, 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 vale Vale, hay que moverse aquí Saltar y de todo ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno Me estoy volviendo loco ¿Qué estoy viendo? No lo sé Pero creo que es Creo que es el mejor mapa de la historia de Goldfit Yo tampoco he llegado ahí, ¿eh? No llegamos No sé por qué está pasando eso, Nacho He pillado más carrera Y he subido un poco para llegar Vale A ver Vale Pues sí Que estoy viendo Que estoy viendo Que estoy viendo A ver Cuentito Yo también, ¿eh? Estoy pillando carrerilla Vamos, vamos, vamos ¡Ah, loco! Loco, che, pero ya sé lo que es esto Es Tron Si lo pone ahí, literalmente ¿Cómo así? No, pensé que esto era Pero ¿cómo has llegado, Nacho? Yo no llego, ¿eh? Eh, pillando velocidad Vale, pero ¿cómo pillo velocidad? Si no puedo subir tampoco más Ya se acaba aquí la barra Oye, lo de Tron es una movida No lo sé Hice eso Subí y sin más Subí Vale, vale Oye, lo de Tron es muy complicado, ¿eh? A ver Vamos, vamos Por favor Dame, 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 dame Velocidad Vale, he llegado Yo no sé si he visto La película de Tron La verdad Yo me la quería ver Pero me parecía aburrida, tío ¡Guau! ¡Guau! Vale, vale, vale Hay que girar por aquí Sin que nos dé What? ¡Qué movida, tío! Vale, hay que ¡Guau! Oye, yo creo que literalmente es el mejor mapa, ¿eh? De la historia de Goldfeet Lo digo en serio, ¿eh? Probablemente Me parece una obra maestra de momento Lo que estoy viendo me parece inicial ¡Es increíble! ¡Eh! Mira, vamos a tocar ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ah, ja, ja! Ahora es de guitarra Es el Guitar Hero ahora Sí ¿Vale? El guitarrista heroico, tío ¡Oh, what! ¿Te estoy viendo? ¿Qué es esto? ¡Qué locura, Nacho! Mira, y van pasando naves Alrededor ¿Lo has visto? Sí, ¿te gusta? ¿Sí? Me parece muy lindo ¡Pero qué complicado! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen poniendo este hueco aquí? ¡Uy, Dios! Vale, vale, vale Se puede, se puede, Nacho Empezamos con el no llego ¡Ay! El verdadero no llego, ¿no? El verdadero no llego Mira, nos ha pasado, nos ha pasado, Nacho Y por lástima El juego ya dice Estos chavales son inútiles Pero yo no voy a llegar ya directamente Yo creo que el juego detecta Que no llego Es que no llego Vale, vamos, vamos, vamos Yo creo que el juego sí que lo detecta El juego dice Este chaval no da para más Vamos a ayudarle Es que no se llega ¿Yo qué culpa tendré? Vale, a ver Estoy intentando pillar carrilla nuevamente Vale Se han colado un viaje Se han colado un viaje Con la dificultad de esto Nada, yo es que no llego, Nacho Sencillamente no llego Lo intento Lo intento Pero No llego Vale, vas a flipar con lo de dimensión En... Vale, vale, vale Bueno, vas a ver una cosa que acaba de dejar flipando Vale Oye Nada, Nacho No llego ni dando saltos previos Me he quedado ahí a las puertas ¿Qué está pasando? Me estoy mareando, tío ¿Me va a dar un ataque epiléptico o algo? ¿Qué juego es este, por cierto? No lo sé ¿El juego de la epilepsia? No lo sé Pero esto me está dando... Es muy raro, tío Nada, con este está claro que no llego Vamos, 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 vamos Así, así Que he rebotado contra la pared Ya está He tenido que hacer un hack, Nacho, eh Para poder pasar por aquí El hack Te estoy viendo, te estoy viendo Ya verás cuando pases de ese nivel, eh Ya verás Vale Pasa a luciflipar Vale, 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 vale Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Go, 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 go Nanananana Tú puedes Vale Ahí va Dimensión X Vas a flipar ahora que rayada Yo me rayé, eh Vale Uy Muy bien Para la izquierda, de que sí, rey Vale, yo qué sé Yo pensaba que había que colarse por algún hueco Que iban a dejar libre Vale Izquierda En el medio ahí, bien Vale, 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 vale ¿Te recuerdas esto a PlayStation, tío? Eh, a la intro, ¿verdad? Sí, ¿no? A la intro, sí Cuando se estaba cargando todo Con lo que sea Uy, qué es esto Que es muy fino, Nacho Ay, Dios Vale Ahí está, Nacho Lo hemos conseguido Hemos completado Todas las dimensiones De Golfing Yo creo Que literalmente Acabamos de jugar Al mejor mapa De la historia Chau 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 ¡Gracias!